El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Marte de la vigésima semana del tiempo ordinario. Salmo 84. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Y para los que se convierten de corazón, estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor.